Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Vamos a acercar el micrófono Bueno Les cuento Por fin me llegó la impresora 3D 101 Hero Es un starter que pedí hace ya 8 meses Fue en agosto del año pasado, el 23 de agosto del año pasado Y apenas me llegó ayer Ya le hice el unboxing, el unboxing lo publicó el miércoles Y pues como ya les había comentado en algún video, no recuerdo cual Esto está pues supuestamente pensado como un juguete Es una impresora 3D que es para niños mayores de 8 años Entonces la estaré ensamblando, estaré pues grabando el video de ensamblaje Y el video de prueba de la impresora Por acá trae pues las partes, ella viene pre-ensamblada Aquí podemos ver las partes Ya viene pre-ensamblada Y como les digo ya hice el unboxing, lo publicó el miércoles Y aquí vienen las instrucciones para armarla Vamos a ver que tan fácil es de armar Yo creo que mañana la voy a estar armando Este es como el control base, el controlador, la placa controladora y la fuente Por acá que más hay Por acá está el extrusor también Por acá tenemos el extrusor Bueno, la impresora como les digo viene pre-armada Supuestamente un niño de 8 años Debería poderla armar Espero que no me quede grande a mi He visto que tuvieron muchos problemas las primeras personas que recibieron la impresora Pero supuestamente ya problemas con los motores Motores invertidos, motores que estaban desforzados o que no servían Ya supuestamente en las siguientes versiones fueron eliminados esos problemas Entonces espero que mi 101 Hero funcione bien Les estaré contando También tengo otro juguete Que todavía no se los he mostrado De pronto los que han visto mis redes sociales de pronto si ya lo vieron Ese se los muestro mañana Entonces por ahora no es más Recuerden que el drone Que ven allá atrás El rojito Lo estoy rifando Que es el Hubsan H502S Acá abajo en la descripción está El link para ir a la plataforma Recuerden que aunque alguna haces de suscribirse al canal Que me imagino que muchos ya lo han hecho Pues los que están viendo este video por primera vez pues lo pueden hacer Pero otras es de estar entrando constantemente Y ver los videos Estoy tratando de cambiarlos No he podido cambiarlos constantemente Estoy tratando de cambiarlos todos los días Para que no sea el mismo video El que vean allí Pero pues con eso aumentan La probabilidad de ganarse el drone Para los que les gusta Acuérdense que es un drone Que tiene cámara HD Posicionamiento satelital Eso es algo muy chévere Muy bueno Porque para los que sufrimos de problemas de lateralidad Y de coordinación Nos da tiempo para poder actuar Porque el drone se mantiene Solo en el aire Cuando ya Cuando tiene seis satélites El GPS Se mantiene en el aire quieto Y entonces uno tiene tiempo de interactuar Entonces es un drone también como para principiantes Se los recomiendo mucho Entonces Recuerden participar Recuerden compartir este video A los que les interese también lo del drone Compartir este video Dar like Y suscribirse al canal Yo soy EFOC Desclasificado Un enfoque diferente de la tecnología informática Chao